Música Desde 1958 este santuario, el de María Auxiliadora en Sabaneta, no estaba tan solo como ahora. Pero es normal, es época de cuarentena. De casi 14 mil peregrinos que visitan la Virgen todos los martes, muchos de ellos venidos de otras partes del país o del mundo, se pasó a esto, a una soledad que retumba en este templo. Pocos devotos se arriman, tal vez de uno en uno llegan a las rejas del templo a rezarle a la Virgen. Estos velones blancos, en simulación de los feligreses ausentes, son por ahora los adoradores de María Auxiliadora en este lugar. Es un santuario que tiene una historia no muy larga, como los otros de Lourdes o de Fátima, pero que tiene una significación especial. Ha sido un lugar de concurrencia de la gente y en el cual cada martes se tiene la tradición de participar en la celebración. Este doctor de la Iglesia Católica y experto en Mariología dice que la devoción a María Auxiliadora hace parte de la vida de una feligresía acostumbrada a recibir sus favores. Los santuarios tienen una particularidad, son unos centros de atracción en los que se desarrolla no solo el culto a una imagen de Nuestra Señora, sino también una labor pastoral y una actividad social que es muy importante. El cambio es total y evidente. De 15 misas oficiadas los martes, ahora solo hay un rezo, silencioso o virtual. La cuarentena le puso pausa a este frenesí. Venir a agradecer, por ejemplo, las velitas que ahorita no están encendidas, son signos de gratitud a la Madre del Señor, porque los ha protegido, los ha cuidado y porque se tiene la conciencia de que cuando uno la invoca con fe, ella acude presurosado a hacer su presencia de maternal, compañía, de certeza, de tener a alguien muy cercano y de mucha confianza, a la cual se le puede pedir, como es el título de la Virgen, el auxilio en los momentos de dificultad. Las oraciones esperan en aquellas almas piadosas que, por ahora, deben hacer sus ritos en la intimidad de sus hogares. Pero espiritualmente uno puede seguir haciendo sus martes de María Auxiliadora. ¿De qué manera? A la hora en que acostumbraba cada uno venir, dedíquelo un momentico a recordar a Nuestra Señora con la certeza de que ella, todo el día, se estará acordando de todos los que la quieren. Alguna vez la Virgen le reveló a alguna persona una frase que es muy sabia, yo quiero a los que me quieran. Sin lugar a equivocarnos, podríamos decir que María Auxiliadora es la imagen más adorada en Sabaneto, pero también el imán que hace más grande al municipio más pequeño de Colombia, pero solo en extensión. Este municipio acoge a todo el que quiera culminar su peregrinación en un templo que, en tiempos normales, se ve pequeño ante la romería de fieles. La tradición y la congestión para acceder al santuario esperan de manera forzosa y le dan tránsito a la dolorosa calma, porque les duele a quienes vienen en busca de un alivio espiritual y a quienes aguardan que ese acto de constricción les deje algo. Todos ellos ansían otro milagro, que estas puertas se vuelvan a abrir y permitan el ingreso de los extrañados fieles, convocados ahora por internet. María eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte. Porque en los martes de cuarentena solo se oficiona misa con el templo vacío, transmitida por las redes sociales de la parroquia. La fe por ahora se apega a la virtualidad. ...de este momento, consuélalos, fortalécelos y concédeles tu protección. Escúchanos, Señor. Te rogamos también, Señor, por cada uno de nosotros. ¡Gracias!